Aquí estoy, quiero ser instrumento de tu amor Quiero llevar tus palabras al mundo Que todos sepan que tú eres único Evangelizar, contagiar alegría y paz Ser luz en donde hay tristeza y cansancio Contarle al mundo cuál es tu legado Que tu Hijo murió y resucitó del pecado Él nos liberó y nos llama Para proclamar que el amor venció a la muerte Que nos ama y nos ha amado hasta el final Aquí estoy, quiero ser instrumento de tu amor Quiero llevar tus palabras al mundo Que todos sepan que tú eres único Evangelizar, contagiar alegría y paz Ser luz en donde hay tristeza y cansancio Contarle al mundo cuál es tu legado Que tu Hijo murió y resucitó del pecado Él nos liberó y nos ha amado Para proclamar que el amor venció a la muerte Que nos ama y nos ha amado Que nos ama y nos ha amado hasta el fin Que tu Hijo murió y resucitó del pecado Él nos liberó y resucitó del pecado Él nos liberó y nos ha amado Para proclamar que el amor venció a la muerte Que nos ama y nos ha amado hasta el fin ¡Gracias!